Lili, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, César? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué contás? Un notón, ¿no? A pesar de que el amigo abogado... Pero como es un tema de San Pedro, a veces uno también le da poca relevancia a la cuestión, ¿no? Pero Lilio significó mucho en la sociedad verdadera, le decía el señor Rafael. Sí, vamos a decir que hubo un antes y un después de ese asesinato en función de que todos pensamos que puede llegar a suceder lo mismo que sucedió con el asesinato del policía reina, que quedó finalmente impune porque nunca se pudo encontrar de dónde había provenido la bala. Y este es el argumento que va a esgrimir, o que ya esgrimió, mejor dicho, Branto Ayala en su defensa. O sea, parece que ese día andaban balas dando vuelta y una mató a Lilio, otra mató a Morel y en otra calle lo hirieron. A ver si se entiende estas cosas inexplicables, digamos, de la justicia. Sí, sí. Mejor, no de la justicia, sino de lo que alguien puede decir frente a la justicia. Sí, sí, hay una madeja tremenda, ¿no? Claro, es como si ese día hubiesen llovido balas y nadie sabe de dónde vinieron. Y es un punto clave, me parece, en la investigación. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de cronología. Sí. El viernes al mediodía, bueno, como siempre sucede en estos casos, que uno a lo mejor no los tiene tan presentes semana a semana, todos preguntaban qué pasa en la fiscalía, que hay tantas custodias, armas largas, etcétera, etcétera. ¿Quién estaba a bordo del patrullero custodiado? Ni más ni menos que Roberto Tito, el zurdo Branto Ayala. ¿Qué hizo? Declaró por primera vez, dijo, quiero ir a contar lo que pasó ese día. ¿Cómo crees que te lo cuente? Pescado duro de rober, ¿no? Bueno, además de la experiencia que tiene Branto en todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de exposición ante la prensa, cómo se tiene que esconder, de qué manera tiene que ocultar la cara, cómo se tiene que cortar el pelo para cada declaración, para que no se parezca al mismo Branto que apareció pelado en el momento en que lo capturaron. Bueno, además de todo eso, la historia que Branto contó frente al fiscal Marcelo Manso, acompañado por su abogado Diego Yanmer, recordemos que Yanmer aparece en escena cuando se había dicho que al que buscaban, al que estaba profu, era el hijo de Branto Ayala. Bueno, a partir de ahí empieza su relato, lo que coincide plenamente con algo que ya habíamos planteado en la opinión en su momento. Resulta que ese día justo venía con la plata para alquilar una casa en San Pedro, en el barrio Fonavi, porque quería trabajar de arañil, Tito el Zurdo, Branto Ayala, cuando fue alcanzado por una bala en una calle paralela a la que se cometió el asesinato de Lilio. Así como te lo estoy contando, César. A una cuadra de distancia, justo, justo coincidieron los dos hechos. En un lado estaba el asalto y en el otro venía caminando él con la plata del alquiler para ir a trabajar de albañil. Y la bala no se sabe de dónde partió. Y la bala partió de algún lugar del asalto y justo dio en Branto Ayala. ¿De qué se valió Branto Ayala para sostener este relato? De que sobre la calle por la que supuestamente huyó del asalto no hay ninguna mancha de sangre que le corresponda de acuerdo a las pruebas de ADN. Las únicas manchas de sangre que quedaron registradas son las que él reconoce, la calle sobre la que él reconoce haberse ido. Por ahí les resulta difícil de entender, pero sería como si en Valadero en la esquina de la plaza o frente a la municipalidad hay un asalto y a una cuadra en la otra esquina pasa justo Branto Ayala. ¡Qué bárbaro! Entonces, bueno, ¿qué es lo que está flojo en esta investigación? Hay dos cosas que están flojas. Una, quienes fueron los autores intelectuales de este robo que estaba perfectamente planificado, con datos, con cuestiones que también se tejen en Valadero, ¿sí? ¿Por ejemplo? Y con hechos que han pasado en Valadero. ¿Por ejemplo? Asaltos que tienen como una especie de logística o de patrón común que requieren de cierto tipo de detalles. O sea, saber a qué hora el repartidor tal va a estar en tal lugar, con tal camión y demás, y justo va a pagar la cuenta. Por ejemplo. Mirá vos. Recordemos que la empresa asaltada es una empresa varaderense. Sí. ¿Sí? Bueno, saber todo eso, organizarlo, pensar quién va a estar a esa hora. ¿Qué fue lo más importante que dijo Janmer el sábado? Ratificó una hipótesis que todos tenían. Los agentes locales llegaron en el momento más inoportuno, algo que estaba perfectamente planeado. ¿Qué más dijo Janmer? Que no se habían respetado los códigos policiales que indican que tiene que haber el doble de agentes cuando hay un enfrentamiento. ¿Y qué más dijo? Que no hay ni uno solo de los proyectiles que no pertenezca a una 9 milímetros. Con lo cual planteó serias dudas respecto de quién mató a Lilio. Agregó, aparte, que ninguno de los dermotes certificados dio que Morel haya tenido un arma o haya disparado un arma. ¿Y qué más dijo? Quebranto señaló que pudo haber sido el que le dio muerte al Lilio. ¿Quién puede ser? El que está prófugo, que tiene pedido de captura, se llama Walter Brussone, vivía al lado de la casa de Morel, eran amigos, y ese día desapareció del escenario del crimen de manera misteriosa. Dicen que con gran parte del dinero. Mira vos. Así que bueno, lo conté como un cuento, quedó lindo, ¿no? Oh, pero no, fenomenal. Yo recordaba, vos no sé si conoces esta historia que te voy a contar ahora, que tiene que ver con Branto Ayala. A ver. Era intendente municipal Pedro Carosi, en una oportunidad, un accidente de tránsito al acceso a la ciudad, era Tito Branto. Todo el mundo decía que se había accidentado un sacerdote. Pedro Carosi, intendente municipal, me acuerdo, estaba en el hospital, llegamos a la habitación, y le dice, pero vos sos, pero vos sos Branto, vestido de cura, lo llama al médico, dice, llame a la policía. Dice, mirá, le dice Pedro, pero vos no tenés vergüenza, ahí te cuento entre telones de lo que ocurrió. Era Branto Ayala, vestido de sacerdote, y le decía, no, no me delate, Pedro le decía Branto Ayala, que no te voy a delatar, estás cometiendo ilícito, no te voy a delatar, esto es real, esto ocurrió, en el hospital de Branto, todo lo atendían al sacerdote. Qué bárbaro. Era Tito Ayala, Branto, vestido de sacerdote, una anécdota viejísima del hospital, ¿no? Sí vamos a agregar algo, porque esa anécdota lo pinta, esa anécdota, ese hecho lo pinta de cuerpo entero, respecto de lo que se considera el viejo chorro profesional, el viejo delincuente profesional, del que sale armado a matar a cualquiera. Uno de los grandes problemas que hubo con este episodio, es que todos consideran que fue un infortunio el hecho de la llegada de la policía local, en función de que ese asalto no estaba planeado para utilizar las armas. Ajá. ¿Está? Y que a Branto se lo considera dentro del grupo de los veteranos que prefiere asaltos con inteligencia previa, con logística, con todo calculado, quién te va a buscar, quién te levanta en la moto, quién te lleva hasta el vehículo, dónde te vas a refugiar, y no con el hecho de enfrentarse a balazos con nadie. Digamos, pertenece a ese sindicato. Vos te habrás preguntado siempre el famoso triángulo de quién le paga a los abogados, ¿no? ¿Y dónde sale la plata? Me lo pregunto todo el tiempo. Está claro que las personas que están con libertad asistida, como era el caso de Branto, tienen alguna veña de servicio penitenciario para que nadie los encuentre, que les encomiendan trabajos que ellos no pueden hacer de manera directa y que se tienen que ganar la vida diciendo que van a hacer albañiles y robando en cualquier asalto que haya mano armada en cualquier lugar. Branto ya no está en edad de hacer la gimnasia que hizo ese día corriendo cuatro cuadras herido. ¡Qué bárbaro! Así que, sí, es un triángulo sumamente peligroso porque además, César, tanto en Varadero como en San Pedro, los verdaderos autores de estos crímenes, los que le dieron refugio, los que le dieron los datos, los que dirigen estas bandas, son los que viven con nosotros. Viven con nosotros. O sea, acá Branto estuvo cincuenta y cinco horas refugiado en una casa de San Pedro donde le dieron curaciones y demás hasta que dicen que lo persiguieron y lo capturaron. ¡Mentira! ¿Puede ser la casa de la famosa Chabona? No, no, no. La Chabona le allanaron la casa pero supuestamente no tenía nada que ver. Nosotros tenemos presunciones de en qué casa estuvo y con quién porque esa persona que lo refugió estuvo vinculada al caso de drogas de Bomba Gallardo. Un caso muy resonante de drogas de aquí de la zona, una persona que vivía en vuelta de obligado y que está vinculado en tiempo y espacio con Branto Ayala. En algún momento fueron compañeros en la cárcel. Bueno, sale bastante picante la edición impresa de la opinión, ¿no? Sí, sale con esta novela que realmente es apasionante desde el punto de vista periodístico y trágica desde el punto de vista de la ciudad que todavía no ha logrado recomponerse de lo que fue esa mañana del 25 de enero en que un chico tan joven perdió la vida. Recordemos que Lilio fue el que intentó detener cuando ya estaba a bordo de la moto a Pablo Morel, o sea, lo quiso como abrazar, lo quiso como detener y ahí es donde muere él y muere Morel. ¿Cómo está San Pedro? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Goza de buena salud? Sí, impresionante, no sabemos qué hacer con la plata, César. Creo que estamos esperando que Varadero nos compre. Acá viste que tenemos esto un poco, acá tenemos, acá están los primeros actores, Brandón y Charri, están todos acá. Están todos. Estamos haciendo la película, estamos, están haciendo la película. ¿Estás con el rodaje también? No, no, esas cosas que poco importan, pero de cualquier manera lo dejamos laburar, porque si decimos me la están rodando en tal lado, hay mil personas jodiendolo. ¿Qué están rodando? Están rodando los nueve de Alcina. Ah. Una película hace bastante tiempo, ¿no sabías? No, 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 sabía que había habido un rodaje y que estaban chochos con el escenario, porque decían... Hace 20 días están laburando en Alcina, Varadero, hoy casualmente están haciendo algunas imágenes acá en el centro. Ah, mirá. Creo que en el teatro de Colón, ¿puede ser? Conmocionado. La verdad que, viste, todo el mundo lo sabe y no decimos si está en estos momentos en tal lado porque va todo para allá y le complican un poco la situación. En el comienzo, el primer día lo hicieron en una, en un vivero, en un vivero en la zona de la estación de aquí en nuestra ciudad. Bueno, espero las fotos tuyas, esa. Pero, ¿cómo no? Si no, no vivimos. Ya te voy, ahí mi producción te voy a alcanzar todas las fotos, están rodando una película aquí en Varadero. Siempre Varadero es noticia, ¿viste cómo es? ¿Me entendés cómo es Varadero? Y sí, y lo que pasa es que también Varadero está la cuna periodística, la cuenca periodística más importante. Y te cuento otra porque ustedes también mencionaban el hecho de la docente que maltrataba a esos chicos, ¿no? Ah, sí, sí. Y acá, acá, el viernes en la mañana, aquí en este medio en primicia, dimos a conocer que una mamá denunció a una docente de la escuela por malos tratos y demás. Lo que hemos, no hemos tenido la suerte de hablar con el inspector jefe distrital, el señor Mandel, que no nos ha atendido. ¿Viste lo que pasa con los temas en el sistema educativo? Sí. Que se hace silencio hasta que la gente explota y lo manda a los medios, o sea, yo creo que es una, una, de una impericia tremenda cómo se tratan las situaciones graves dentro del sistema educativo porque se tratan, en principio, bueno, si no pasa nada, nadie dice nada, mejor. Pero si se atiende a los medios, ahí chau, ya no tenés con quién hablar, o sea, el inspector que te llama todos los días para que cuente lo lindo que está todo, ese no te atiende. No lo conozco al de Bradero, pero acá pasa eso. Desde el viernes que estamos haciendo ingentes esfuerzos para poder hablar, además, primero para confirmar, que de hecho está confirmado porque lo sabemos rotundamente, porque hasta hablamos con los familiares de la mamá del chico, sabemos el nombre de la docente y hasta la escracharon públicamente en las redes sociales. Le pusieron la foto y dice, esta es la mujer docente que agredió, hoy no se salva nadie del escrachi. Es que se cumple con ese patrón, pero tiene que ver con una falta de respuesta porque qué pasa si cuando la escuela se entera o la primer denuncia que recibe hace un comunicado diciendo que ya tomó, que tomó cartas en el asunto o que está investigando el asunto. Cuando me entero que por ejemplo... O sea, pasan cinco días, no hay ninguna respuesta, están viendo cómo tapan las cosas y demás y la gente dice, bueno, listo, están las redes sociales, los medios de comunicación, salgo a pedir justicia. Me superó cuando escuché que la docente le comía las golosinas, ¿no? Digo ya, digo ganeboso, digo golosa la mujer. Te mando un gran cariño y un placer como siempre hablar contigo, Lili. Abrazo gigante para ti. Hasta luego.